...donde la invitaban a la gente a depositar una cuenta corriente que nadie nunca sabe y entonces era, y deposite su dinero, era una cosa así ¿Pero que del banco latino? No, no, era como una cosa independiente, era ayudar a los niños, a los simpáticos niñitos andinos Esos bancos raros que hay ahora, como dice Falco, si no tienen cuña en televisión, yo ahí no deposito Sí señor Eso tiene lógica Si no tienen presupuesto, siquiera para pagarse una cuña en televisión ¿Qué garantía? Me dan a mí, ¿verdad? Después los reales de uno van a parar antiguo allá Sí Yo deposité todo en el banco de la mujer y a mí me da buenísimo Yo en el banco del tesoro En el banco del tesoro, eso se va bien Y tienes que entrar así como Kiko, te atiende Doña Florinda ¡Tesoro! Yo una vez fui a un banco, no voy a decir el nombre Al de la plaza donde te diste los primeros besos a los 12 años No, 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 había como 180 personas y dos Cajeras nada más atendiendo Yo lo que quería era que me dieran un folletico Yo me iba, te lo juro por Dios que yo me iba ¿Pero tú fuiste a un banco o vas a sacar la cédula? No, 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 iba a pedir una información a ese banco Y lo que quería era que me dieran el folletico Ese que está en los bolsillitos, esos de plástico que ponen en los bancos Bueno, lo que pasa es que yo no llegaba hasta donde estaba la promotora No, usted tiene que hacer su cola, ¿verdad? Después de las 180 personas, usted recibirá el folleto Pero si yo lo que quiero es llevármelo a mi casa y lo leo sola En la soledad de mi cuarto Pues no, no me lo dieron Oye, por ejemplo, tengo una denuncia a los bancos Uno va a buscar una planilla de depósito y no hay Entonces uno tiene que llegar hasta la caja y toda la gente piensa que uno se está coleando Entonces uno lleva mentadas de madre, claro, mentales Pero igual, uno recibe la mala vibra La mirada y la torcida de cuello así de la gente como Sí, entonces amigo gerente de banco, por favor, aunque sea que la tenga el vigilante Pero es que es genético, ustedes saben que lo de colear es inevitable Un venezolano tiene el deseo irrefrenable de tener que colearse Oye, qué indignación cuando a uno se le colean La cara de panfila que pone la gente coleona Sí No, no, sí No, ellos no ven Lo interesante es que siempre se queja una señora Usted se está coleando Y se agarra así, ¿no? Se cruza el brazo Usted se está coleando y yo lo vi Y los hombres no se quejan Pero es que a mí que se me colea una señora de 80 años Yo ni le voy No, no, no No se colea, pase A mí se me puede colear una señora de 90 años si está embarazada Si no, yo la saco en un solo empujón para que aprenda, pan Exacto Algún día llegaremos todos ahí y le dice Claro Mire, yo sé que ustedes le están oyendo al tema, pero Oye, los Oscar, vale Ajá Están hablando de nada, no sé qué Los bancos, las planillas de depósito Hay que hablar de los Oscar ¿Cómo qué? ¿Qué sentiste tú cuando estaba Jennifer Aniston entonces? Se esponcharon a Brad Pitt ¡Lo viste! ¡Qué boja! ¿Lo viste, Chama? ¿Lo viste, Chama? ¿Lo viste la cara? Yo no podía No, no, no De verdad que no lo vi ¿Cómo se lo tomó ella? ¿Lo manejó bien? Bueno, obviamente sonríe No, se puso brava, salió, adoptó dos carajitos y se devolvió Se fue a Cambolla y adoptó dos niñitos No, se sonreía, obviamente, haciendo el paro Tú sabes la cosa O sea, si no se hubiese sonreído, uno diría la antipática esa Como sonrió, haciendo el paro De todas, todas, ella iba a caer Y ahora, hay un error que tuvo el Oscar Yo que siempre estoy maladillo con esas cosas Que siempre, en vez de ver el espectáculo, estoy viendo la producción Hacen el chiste este de Joaquin Phoenix Ajá Que en la entrevista de Letterman Entonces, eso se vio en Estados Unidos Entonces, a nivel global, piensa local Trabaja local No, no Piensa global La gente afuera, los japoneses, los venezolanos Nadie entendió ese chiste Nadie O sea, yo lo entendí, mijito Tú lo entendiste porque eres oligarca y tienes internet en tu casa Oligarca que ves para vos y que sabes quién es Joaquin Phoenix No, pero es que eso fue súper famoso Se lo pasaron en cadenitas de correo Así, como vean En cadenitas de correo Los 25 mil, las 25 mil personas que tienen Blackberry aquí en Caracas Más nadie Este Oscar estuvo a nivel del Mara de Oro Bueno, bueno A mí me gustó el... Me gustó que ganaran la música de Slumdog Millionaire Sí, la música tremenda Oye, hasta que la estaban criticando, por cierto Porque decían Ay, no Este, esa no es la India en realidad Mira, eso es como negar Que Secuestro Express está basado en una historia real Vamos a ser conscientes O sea, sí Tocar y Luchar Que es un documental venezolano También es muy bonito Y se apoyan las dos También ahí tienen que tomar conciencia nuestros cineastas De que con la miseria se puede hacer una muy buena película Sí, sí, se puede hacer real con los pobres Bueno, ya eso lo sé un poco Sí, la han criticado por eso Como no hay más nada que criticarle Entonces le critican que no Esa no es la India, tampoco así Y yo he visto fotos de familiares que han ido Y sí es así Sí, totalmente Y huele a rata A rata tomando leche Mira, ahí hay una gran diferencia entre Venezuela y la India ¿Cuál es? Que allá no roban tanto Estas son Las grandes diferencias De los hijos de su madre La gran diferencia Entre una grúa de construcción Y un presidente venezolano Es que la gente sí se preocupa y se desespera Si la grúa tiene flojos un par de tornillos La gran diferencia entre meterse a la playa durante el carnaval Y a acostarse en una celda llena de presos Es que en el mar durante el carnaval Hay menos orine que en el piso de la celda La gran diferencia entre un gruero de baruta y un perro Es que el perro remolca a su pareja para reproducirse No por placer, maldad y dinero La gran diferencia entre un barquisimetano en Caracas Y el olor a hembra Es que el barquisimetano viene del interior Y el olor a hembra viene de la pantaleta ¿Por qué pones esa cara, Juliet? La gran diferencia La gran diferencia entre una luz de emergencia de un edificio Y una chica en una discoteca Es que a la luz de emergencia se prende si le das con el dedo Y la chica en la disco Si la prendes le das con el dedo Con la mano, con la lengua y con el... Y la gran diferencia entre el grupo Kiss y José Gregorio El gordito del programa La Bomba en Televen Dios me libre Es que los siete grandes de Kiss se maquillan menos Para dar un concierto que José Gregorio para dar una entrevista La gran diferencia entre este y los demás programas Es que este lo realizan Los hijos de su madre Los hijos de su madre Identifícate Identifícate Ciento siete punto tres EPM Tres EPM En Caracas Naviga Donde sea Son las once y treinta y cuatro minutos de la noche Y lo que van a escuchar ahora es Para los hermanos, hijo, pero Eso, es un raperos Para los que siguen y están Para los que siguen y van Yo soy del hip hop como del cine al Pacino Estelar inmortal, elegante y fino De Venezuela llegó este latino Whatsapp Dando de que hablar hasta el cuento y tarantino Partiendo los esquemas ya que de mi sangre mana Música latina sin necesidad de fama Eva llegó Jimmy en una fucking merchete